No puedes subestimar, ves un Dr. Mario y dices, ¿por qué están sacando un personaje tan bottom-tier? Pero lo ves como lo juega Hazard y dices, ay wey, no se ve tan bottom-tier, eh. Bueno, pero la verdad es que es un personaje muy divertido, aunque sí esté en parte horrible el match-up, se pueden hacer una que otra cosilla interesante, pero bueno, hay la presión bastante aceptable de Javi, manteniéndolo a raya en la orilla y no lo deja respirar, casi no lo ha tocado, un clásico piano shield, pero bueno, no es puniciado por parte de Hazard y hasta el momento, wey, intentaba algo raro, algo extraño en la capa en pleno neutral para voltearle la jugada, sin embargo, no consigue más de ello. Bueno, por el momento estamos teniendo una interacción, un muy buen juego de parte de, controlando el escenario, evitando los golpes, evitando los pequeños golpes que poco a poco van sumando el porcentaje a favor del Dr. Mario, pero veamos qué es lo que se viene, tenemos Backthrow, personalmente me gustan mucho sus animaciones de mis favoritos, pero tenemos 54, posible Edgeguard de parte de Javi, vemos si va a conseguir el Edge Trapping, busca los dos de Triple Backer, que intenta, no conecta, Parry buscando un error, pero castiga muy bien Javi con ese crush-lash y veamos qué es lo que va a hacer, este, Javi ya buscando la manera de quitarle las toques, sabemos que ambos personajes pueden matar muy duro, aquí intentando el raid Hazard, el cual no detecta, uy, mal castigado, ese up smash no pudo hacer conectado y vemos que Hazard tiene una pequeña posibilidad de llevarse esto y se quiso ir por todo o nada, lamentablemente, de eso ya no vas a regresar. Sí, pero bueno, al menos llega fresquito, por ahí un Dr. Tornado podría cacharlo, mira, no lo hace con eso, pero sí con el off smash, recupera otra vez la posición de ventaja ahí en la orilla, sale muy bien Javi librado de esa esquina hasta el momento, pero bueno, ese up arrow shield truena a Javi de esta manera. Se nos va a hacer su primera stock, tenemos estos dos chavos, empezando nuevamente Javi con el gran neutral, buscando el spike para conseguir la stock tempranera de Hazard, pero por el momento todavía no, todavía ninguno de estos dos chicos va a conseguir la stock cuando Javi mantiene bien, pues la ventaja, 60%, Hazard está dedicándose un poquito a lanzar las medicinas, dormirlo, pues a contarlo un poco para ver si puede conseguirse y aquí lo tenemos, 84% contra 28%. Sí, la verdad, algo interesante, juego de la pastilla, un poco lento, pero seguro, esperando ahí alguna mala reacción de Javi, Javi sin embargo aventando ahí el clásico hitbox de la espada para ver cómo puede reaccionar Hazard, hasta el momento no se han rendido, un neutral bastante pulcro, bastante óptimo, una belleza hasta ahí que se arriesga con el up beat, ya teniendo un porcentaje alto es algo de pensarlo, se la jugó, pero bueno, no ganó esa interacción, sube en la orilla, pierde otra vez el control del stage, otra vez momento de presión en la orilla, ah, qué buena manera de usar el Dr. Tornado, veremos si lo aprovecha, uy, lo termina interceptando, ojo con la pelorita, tiene que usar limit, sí o sí, uy, 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 se le va el posible punish, pero Javi recupera esa posición del stage, 71 contra 127, cualquiera de los dos puede llevarse la stock más este Javi, que ya tiene, pues una clara ventaja el parry que tenemos acá, Downer, pero no va a concretar a más, no puede encontrar más, un buen reversa, up smash, pero muy buen día de Javi para evitar la kill, 107 contra 139, dash attack matón, claro que sí, consigue la stock, tenemos limit a favor de este chico, 19% de tan solo el Blade Bean, y bueno, es porcentaje, es porcentaje que está incrementando poco a poco la presión del jugador de Cloud, cuando tienes limit, puede ayudarte bastante, puede conseguirte ventajas para presionar a tu oponente, y vemos aquí castigando muy bien y buena conversión del Hazard, para poder conseguir ya las tocas. Sí, aprovechó muy bien el regrab, el dash attack lo manda de una manera muy extraña, eso sí, lo atropa muy bien con el Loper, sabiendo que puede llegar a matar en altos porcentajes, muy altísimos, y ahora en este momento de neutral, bastante fino, bastante exquisito, no me da riesgo, Javi eso sí, teniendo un poco más de libertad por ese disjoint, pero no hay problema, la pastilla de proyectil puede hacer un paro, qué bonita conversión de backers, se avienta un throw, uuuh, ese pequeño mix-up le cambia la jugada con el Dr. Tornado, y lo espanta Javi, pero no hay problema, regresa de todos, vamos al stage. Ok, ok, tenemos 86% contra 45, 103, control total de Hazard durante el... Pues el stage obliga a usar el limit del jugador, una de las posibles últimos respiros de Javi, que está teniendo 131 contra 55, veamos qué es lo que sucede, buscaba el 2-frame con el Down Smash, busca el Loper, tampoco lo consigue, Up Smash que va a ser Matón y con el mejor DI Javi se va a poder salvar de eso, tenemos el primer encuentro directito al bolsillo del buen Hazard, con esto avanza, con esto pues la primera ronda nos vamos, si es al mejor de 3, no es más, al mejor de 5. Sí, la verdad es que interesante el juego ahí de Hazard, yo en pleno match dije, esto está muy complicado, está muy difícil, si es posible sacar ese juego, pero tiene que jugar de una manera bastante sublime, lo termina haciendo, eso sí, en la orilla se sacó un buen porcentaje con Javi, y ya nada más aprovechó la caída, el landeo, el clásico Yeeha de Mario, y adiós. Sí, adiós, tenemos posible cambio de personaje de parte de... Sí, se va a ir por Ridley, se va a ir por Ridley, a ver qué es lo que va a salir, qué es lo que va a poder... Pues, claro la idea, ¿eh? Pues no es mala, o sea, puede conseguir, se va a ataúd a Unan City, sabes que, creo que a los Gravlers, pues, o que tienen un Coman Grav, pueden ayudarle bastante en las orillas a personajes, pero bueno, veamos qué es lo que sucede, va a buscar, yo creo que también tener un gran rank, pero, pues... Pues hay que ver qué es lo que pasa, qué es lo que tiene en mente Javi. Sí, mira, parece que una de las ideas de Javi es comerse las Píldoras con el Nair, y aprovechar a lo mejor un Side B, cuando ya tenga alto porcentaje, sin embargo, Hazard no se la está permitiendo. Uy, termina siendo Wendy, además Javi, para meterse al Stage, eso fue algo bueno, una buena maniobra, si bien el día de Mixup le mete el Backer, la espera sublime, cómo lo consigue, cómo lo espera, cómo lo castiga, no hay respuesta, muy bien sale el librado Hazard de esa orilla, y puede ahora sacarla de otra manera, sin embargo, Javi lo tiene contra la orilla, y ahora se vuelve una pequeña mezcla, y lo termina spikeando, qué tremendo bajón. Lo terminó bajando, le dijo, bajan de tu vida, 96 contra el 8%, 3 vidas contra 2, veamos cómo soluciona Javi este encuentro, porque tiene la desventaja, y está empezando Hazard buscando los combos, claro que sí, aquí el Tornado trae idea, ¡Oh! ¡Muy lamentación! ¡Excelente tech de parte de Hazard para sobrevivir, pero ya llegó el Backer de la discordia para poder quitarle esa stock, y ver cómo se va a recuperar Javi todo esto, porque a pesar del counterpick, no se ve que le esté yendo como él esperaba. ¡Oh, no! ¡Oh, qué buena idea de guardarse el salto! Ambos sobreviven a tremendas interacciones en la orilla, veamos cómo aprovecha. ¡Ah, eso sí! Javi se la estaba buscando, quería conseguirle la stock, mediante Impeo, mediante Hitchguard, no lo consigue, dijo, ok, vamos a buscarla de otra manera, tiene un buen porcentaje como para llevársela. ¡Uy, no lee el salto! Pero viene el forward smash, ante el pequeño gratusito, que le mete ahí la mano al fuego, como tremendo boilerazo, que avienta ahí el Ripley. Ok, ok, Javi está emparejando este encuentro, que se veía disparejo en un inicio, está teniendo algo, aquí buscando Downer a Bacher, buena la conversión, todo no es suficiente, veamos qué es lo que va a hacer, tiene la ventaja, mete el upper, busca, ¡uy! Conecta bien la medicina, intentaba ir el side B, Javi que no lo consigue el tornado, que afortunadamente lo mandó para ese lado, si no, yo creo que ya sería la última esperanza de Javi, tenemos 153 contra 58, veamos si puede conseguirlo el tornado, aquí intentaba buscar el forward smash y cero, para poder conseguir la stock, va queriño que no va a matar, a pesar de que Ridley no es tan pesado, sobrevive a eso, y, uy, ese upper muy bueno, esos dos ataques para evitar, ¡ay! no, no, si ya no tenía brincos, no se agarró, quiso, en el, bueno, creo yo que intentó pegarle con las alas, en el pleno B, pero esto le salió por el tiro de la culata, lamentablemente, no se agarró, no,